Y ya estamos con nuestro compañero hoy en un día fuera de lo que habitualmente utiliza los días jueves, hoy es martes. Nos vamos a extender un poquito porque hoy viene todo atrasado y nos vamos a ir aprovechando de las posibilidades que nos da la tecnología y lo miro a Federico para que sea así. Saludo a nuestro querido Pepe Batella que tiene dos temas para desarrollar hoy. Uno que ya puede enganchar si quiere, que es lo que veníamos hablando de Venezuela, porque Venezuela, el resultado de todo lo que pasa en Venezuela, ya fuera de lo electoral a esta altura del partido, va a incidir aquí. Porque el triunfo de Maduro es la derrota de Milley también. O sea que lo que pase en Venezuela también va a incidir aquí. Pero su reflexión, Pepe, sobre esto, y después que nos quedó pendiente de la semana pasada, el tema del encuentro entre sindicalistas y economistas, trabajando sobre análisis de la coyuntura, pero también en algunas medidas propositivas, por lo que estoy enterándome por allí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Pepe. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar acá. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien, bueno, bueno, gracias. Bueno, el tema latinoamericano, porque en realidad Venezuela es parte importantísima de la patria grande y se jugaba una partida muy fuerte que todavía está en el aire. Sí, sí, la moneda está en el aire. Sí, los sectores interesados siguen presionando brutalmente con un proceso destituyente, diríamos, de Maduro. Así que esto es parte de un concepto que yo vengo trabajando para tratar de comprender la actual situación geopolítica. No, esto es una guerra híbrida, se está llamando. Es una metodología de la guerra por todos los medios, donde no sólo está la parte militar tradicional, de ocupación del territorio y demás, sino que acerca del año 2000 hubo dos chinos que escribieron un libro sobre la forma de las guerras que venían. Y es tal cual como lo describen ellos, aparecen todas las cuestiones, digamos, no sólo lo militar, sino toda la parte mediática y el control de la población, básicamente. El control de la cabeza de la gente. Exactamente, ahí está, esa es la guerra híbrida. Y bueno, y la cabeza de la gente se pelea con la política de los medios de comunicación. Y así es el bombardeo que tiene el triunfo de Maduro en Venezuela. La guerra híbrida está atacada brutalmente por todo el sistema mediático ligado a la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados en cada país, ¿no? Entonces, se deslegitima toda la expresión popular que tuvo Venezuela. Y se genera toda una situación muy de confrontación de países, porque si uno ve la lista de los que reconocieron a Venezuela, es un esquema geopolítico ligado a los BRICS y a toda una construcción, no sólo de América Latina, sino mundial, que está respaldando ese esquema y legitimando el triunfo de Maduro. Y después está todos los sectores de los países controlados geopolíticamente por Estados Unidos y la OTAN, digamos, ¿no? Y en ese marco, Argentina está jugando fervorosamente como jugador de la OTAN, ¿no? Está claramente identificada, es más, de la OTAN, aliada con Estados Unidos e Israel, ¿no? Estamos en una situación peligrosa desde el punto de vista... Claro, pero incluyamos ahí, porque vos lo haces, los fondos de inversión, que son como un imperio, pero que tienen esa incidencia. Porque, por ejemplo, los fondos de inversión como BlackRock, Vanguard y todo lo demás, tienen un entrelazamiento muy grande sobre los medios de comunicación, que son Google, Amazon, Facebook, Facebook WhatsApp, Twitter o X. Digo, todo eso es un imperio manejado económicamente, pero que es la herramienta para meterse en la cabeza de la gente. Yo pensaba en las elecciones de Venezuela hace unos años, cinco o seis años, no me acuerdo cuánto dura el mandato, y eran los diarios, la pelea eran los diarios. Hoy la pelea es a través de las plataformas, que nos invaden a todos, porque vos podés no leer el diario Clarín, pero te vas a enterar que Marina Collado dijo que Álvarez es el nuevo presidente. Y chau. Tenés menos herramientas para contestar a eso. Por eso, en la guerra híbrida, como medio de comunicación, que a veces la gente no lo considera, están estas plataformas con las que convivimos todos los días a través del celular, pero que están financiadas por los fondos de inversión, que son los que terminan quedándose con Ucrania, y que son los que están apostando a quedarse con Argentina. Sí, y bueno, y Venezuela es parte de las reservas petroleras mundiales, ¿no? O sea, que está ahí, está en pleno conflicto. Lo que pasa es que a mí, yo creo que el desafío para nosotros y para la administración popular es tener que hacer lo que los judokas llaman la fuerza del enemigo, digamos, porque si no aprendemos a usar estos instrumentos, y les damos vuelta la fuerza con que vienen y chocan, tenemos que ver si, no, en algunos casos hay situaciones que la coordinación de la comunicación popular por esos instrumentos puede generar una alternativa de información. Así que es un desafío fuerte porque no hay otra cosa para pelear que no sean los canales que ellos mismos están controlados, ¿no? Es decir, pueden boicotear y pueden generar, digamos, blancos de información que no se pueden recuperar, pero si no aprendemos a manejar eso, me parece que estamos quedando fuera del territorio de combate, digamos. Así que, en ese sentido, no sé, creo que la versión oficial de Venezuela tiene respaldo popular de los sectores populares de los países que están enlazados con ese esquema, ¿no? Sí, sí. Hay que hacer el esfuerzo de que esas estructuras populares en los países, vamos a poner los que están en Bolivia con Evo Morales, o los sectores que están, digamos, ligados a Lula en Brasil, digamos, me pareció incluso en ese esquema que hubo cierta ambigüedad, no sé, en Brasil respecto al reconocimiento rápido de lo de Maduro, ¿no? Hubo, penetró la duda, yo creo, en los resultados, y me parecía que se necesita un poco más de confianza en el esquema político que uno está apoyando en esos lugares, ¿no? Porque si uno se deja penetrar por la avalancha informativa de que estaba, digamos, jugando sucio todo el esquema de Maduro, se pierde la iniciativa y se vulnera la cosa. A mí me pareció que había muchas dudas, incluso en los sectores populares, de la dirigencia de los sectores populares en Brasil y en otros países latinoamericanos. No, pero en Argentina también, Pepe. En Argentina estamos moviéndonos los militantes de base, los que manejamos un programa de radio, los que algunas organizaciones sociales no con sus principales figuras. Es complicado, porque la gente, una cosa que lo diga es Batella, que tiene mucha fuerza. Ahora, si vamos un poco más para arriba en la pirámide política del campo nacional y popular, cuando salen otras personas, la gente que lo sigue cree. Yo como nunca viví esta vez, a mí personalmente, amigos que me dijeron, vos que estuviste en Venezuela, ¿te parece a vos que es posible lo de Maduro, que no haya hecho alguna trampa? Empezaron esos interrogantes, que esos se filtraron a través de las plataformas. Y de lo que quieren leer los medios, es imposible. Esas dudas se instalaron. ¿Cómo llegaron a Lula? ¿Cómo llegaron a Bori? ¿Cómo llevaron a Petro a que también pusieran en duda la elección? O sea, pero es complicado. Estamos en esta guerra híbrida con jefes de mando que tienen dudas. Claro, a mí me parece que eso es un problema serio del espacio, de la patria grande, con una dirigencia ambigua, estamos fritos. Claro, claro. Fijate vos, Pepe, que, por ejemplo, la derecha con Millet y todos los demás se juntan. Ya se juntaron en España, después se juntaron en Italia, ahora en Estados Unidos. Vos sabés que esta dirigencia de Petro, Lula, Maduro, incluirlo a Boric, Arce, no se juntó nunca. Si no es por una convocatoria de la CELAC, que también la han ido devaluando mediáticamente, y el Mercosur, no hay manera de que se encuentren. O sea, la fragmentación y el miedo a ser condenado por Estados Unidos y por los grandes medios, sigue siendo muy fuerte. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, 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 no, bueno, y Argentina tiene que jugar ahí el rol, tiene una historia acá que debería asumirse, es decir, ¿no? Es decir, si partimos de la alianza geopolítica cuando fue Chávez, Néstor Kirchner y Diego Morales, con una perspectiva de patria grande, la verdad que consiguieron el objetivo de desarticular, por lo menos el armado de eso, ¿no? Puede ser que esos sectores estemos representados en los países, pero se perdió la utopía de esa coordinación, ¿no? Me parece que hay que volver a discutir todo eso, ¿no? Y deslindar las responsabilidades, ¿viste? Porque yo creo que hay que discutir las responsabilidades en función de las jerarquías políticas, ¿no? De cada espacio, ¿no? Entonces, me parece que eso estamos faltando, estamos... Sí, sí, nuestra tarea es pedir, reclamar y demandar al campo propio que se pongan los pantalones largos, que vean que la situación es grave, porque se los va a llevar puesto a todos. Ellos no... Si logran avanzar con Venezuela, como decíamos al principio, y bueno, agarrate, ¿por qué no? Sí, por eso, por eso. Ante la duda, apoyo a Maduro, digamos. Sí, sí. Bueno, tenemos otro tema, Pepe, que me gustaría que desarrolles en algunos minutos, que es este encuentro entre economistas y sindicalistas en el Foro Producción y Trabajo. Sí, el Foro Producción y Trabajo se genera con un esquema de, no solo de diagnóstico, sino de generar una propuesta para eventualmente estar preparado para cualquier situación de cambios políticos urgentes. Una visión que tenemos es que la inconsistencia del esquema actualmente en marcha por Millet y puesto por Millet y demás, con una, digamos, una especie de sin razón en el esquema de quién puede sostener la actividad económica, quién puede sostener el funcionamiento del Estado, ¿no? Que entró en una especie de espiral donde ellos están buscando la deflación. En el fondo, la baja de los precios implicaría una parálisis muy grande de la economía argentina y una crisis social fuerte. Entonces, van a eso, van a eso. Entonces, lo que nosotros estamos preparando es, producida una crisis, que ellos la están buscando, cómo es la salida popular de esa crisis, ¿no? O sea, tener una respuesta inmediata como para que no salgan a la discusión de que no hay propuesta de salida. Y eso implica una reacción inmediata respecto a, básicamente, los ingresos de la población para recuperar la actividad económica y un control de precios, digamos. O sea, de nada sirve que uno dé un shock de ingresos como pensamos que tiene que haber para recuperar, por lo menos, parte o si no todo, el 40% que se perdió desde Macri para acá, desde los ingresos, eso requiere un shock de ingresos. Ahora, si ese shock de ingresos va acompañado con los precios liberados, estamos mal, digamos. O sea, tenemos que, ojalá sea por acuerdo, un freno en la suba de precios, si hay un shock de ingresos que no suban los precios, para que se sea efectivo eso, y si no, tiene que haber control de precios. Es decir, no, no. Pero las dos cosas son posibles. Puede ser un acuerdo, y si no hay acuerdo, tiene que haber una decisión del Estado de intervenir en los mercados con precios máximos. Esas cosas se hicieron acá. Pero da vergüenza tener razón cuando dicen esas cosas, ¿no? Nosotros, Argentina ha practicado esas situaciones en cuestiones de crisis, y no puede quedar liberado a la buena voluntad de los sectores económicos más poderosos. Así que es, o acuerdo, o control de precios, y shock de ingresos. Esa es una gran expectativa si se produce, digamos, se agota el esquema este, ya sea por la cuestión económica o por la cuestión política, ¿no? Porque la sustentabilidad de este gobierno no está garantizada, digamos, por ellos mismos, ¿no? Claro. Entonces, hay que estar preparado, y bueno, con los militantes de economistas y miembros de este foro de Economía y Trabajo, está preparado como para tener una respuesta inmediata, que después sí implica, desde gran decisión inicial, implica una discusión de recuperar por sector la actividad económica y, digamos, se supone que va a haber mesas de aplicaciones prácticas para cada uno de los sectores. Pero lo principal es tener garantizado que hay un proyecto inmediato en caso de crisis de este esquema y que va a implicar una movilización fuerte de las estructuras sindicales y sociales, digamos, pero que está escrito, aparte hay programas por sector, hay programas por ramas de la producción, o sea, no hay nada que haya que inventar nuevo, digamos, las cuestiones históricas de cada sector están ahí y la capacidad ociosa en este momento está llegando al 40%, perdón, al revés, la capacidad ocupada de los sectores. Al 40%. Sí, hay 60% de desocupación de la capacidad instalada. Normalmente la capacidad instalada en Argentina está en 70-80%, estamos a la mitad, está parálogo a la mitad del país. Entonces, esa es una cuestión que lo que garantiza es que hay capacidad de reacción. Lo que pasa es que si uno mantiene paralizada la economía y los ingresos de la población, no va a funcionar, así que... Pero hay salida inmediata, digamos, no es que no hay plan. No, no, y además estando los economistas con sindicatos, en su gran mayoría de las dos centrales de la CTA y también de la CGT. Exactamente, por eso, por eso, ¿no? Y aparte la dirigencia sindical, vamos a decir, citar un nombre, Palazzo, por ejemplo, está jugando un rol muy activo en la búsqueda del oro que se la están llevando. Pero no se puede decir, como es este cocodrilo que se... Que se duerme y se convierte en cartera. Sí, bueno, acá sí. No sé si tenemos cartera, pero... La piel humana no es buena, me parece, para las producciones. Para nada, para nada. Bueno. Así que bueno... Bueno, pero bueno. Ahí estamos con eso. Estamos esperando definiciones para ver cómo salimos de este atolladero, ¿no? Pero se está trabajando. Esto es lo importante que la gente sepa que no es que no va a haber alternativa ante cualquier situación que no podamos prever. Exactamente. Hay salidas. Sí, sí. Hay situaciones y reacciones positivas, como es en el caso de que el Estado Nacional no banque, por ejemplo, La Rioja salió con su propia moneda. Y son cuestiones que presagian, bueno, conflictos federales y demás, pero nadie se queda quieto, digamos. Estamos preparados como para la discusión que viene, que es directamente salir de la parálisis, ¿no? Bueno. Así es y bienvenido. Bueno, gracias Pepe, será ahora sí, hasta la semana que viene, el otro jueves, nos volveremos a encontrar. Si hace falta, en cualquier momento, la radio a disposición. Un abrazo grande, Pepe. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. 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 Chau.